Guanajuato tiene muy claro que la mejor manera de enfrentar una crisis como la que se está viviendo es apoyar a la planta productiva, es decir, jugárnoslas con los empleos, que para nosotros es muy importante atender en dos momentos. Lo urgente, que es precisamente un tema alimentario con 1.244 comedores comunitarios, pero sobre todo con un paquete que sacamos inicial de 800 millones de pesos para apoyar el empleo temporal, es decir, pagar jornales a la gente que se ha quedado sin empleo, que no puede llegar a su casa sin el ingreso, porque si no la familia no come, lamentablemente, y para los pequeños negocios, changarros, créditos de hasta 500 mil pesos. Hemos hecho un esfuerzo también institucional de apretarnos el cinturón en el gobierno y hemos logrado juntar 600 millones de pesos más para estos 800, dando un total de 1.400 millones de pesos para fondear este programa urgente de empleo temporal y de apoyos a todos, ellos están muchos en la informalidad, créditos a la palabra, y el día de ayer tuvimos a bien informar un nuevo fondo, un nuevo apoyo, que es un apoyo que sale del impuesto sobre la nómina que recauda el gobierno del Estado. Estamos hablando de 3 mil millones de pesos para apoyar dos programas. Uno se llama Mi Negocio Sigue y el otro Mi Nómina Sigue. Estamos hablando de una bolsa de 4 mil 400 millones de pesos para apoyar la economía familiar. Y lo más importante, la transparencia. Generamos un comité de 10 personas, 10 ciudadanos, 10 empresarios que van a vigilar que se entreguen los apoyos de manera correcta, de manera adecuada. Guanajuato, por otro lado, tenemos un buen sistema de salud, yo me atrevo a decir que el mejor sistema de salud del país, y tenemos cubierto ya con los nuevos hospitales la parte de salud. Pero hoy el tema económico lo estamos resolviendo de esta manera. Nosotros creemos que es muy importante que Guanajuato no se detenga, que el tema económico, a pesar de la pandemia, no afecte demasiado a nuestro Estado y que podamos seguir siendo un Estado con gran crecimiento, que le aporte al PIB nacional y que siga siendo parte de la grandeza de este país.